Hoy martes 14 de enero en Noticias Telemundo Mediodía, homicidio por omisión. Es el cargo contra el abuelo del niño que mató a su maestra y luego se suicidó en una escuela de Torreón, Coahuila, México. Las armas usadas en el ataque pertenecían al abuelo. Un hombre fallece cuando exigía el pago del alquiler de su vivienda. Esto ocurrió en Queens, Nueva York, después de tocar a la puerta y forcejear con el inquilino. Un error dispara la popularidad de un diseñador mexicano del estado de Chiapas, quien presentará sus creaciones en Nueva York. Hablaremos con Alberto López Gómez sobre su moda étnica en la Gran Manzana. Sin miedo a volar, dos franceses cruzan la puerta del cielo en China equipados con alas propulsadas. Esta es una hazaña que requiere absoluto control y precisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Les saluda Paulina Zodi. Si le parece, vamos a arrancar con las noticias de esta tarde de martes. Vamos a iniciar en México, específicamente en Torreón, Coahuila, donde fue detenido y acusado de homicidio por omisión. El abuelo del niño que mató a su maestra hirió a varias personas y posteriormente se suicidó. Los detalles, tú los tienes, Raúl Torres. Adelante. Fue arrestado José Ángel. Él es el abuelo del niño José Ángel que cometió el ataque la semana pasada. Fue acusado de homicidio por omisión. Yo te saludo, Paulina, desde la Ciudad de México. Él era el dueño de las dos armas con que el pequeño cometió el ataque. No tenía permiso para poseerlas, las tenía en casa y con fácil acceso. Eso es considerado negligencia en su uso. Con ellas, el niño José Ángel disparó en nueve ocasiones. El pasado viernes 10 de enero mató a su maestra María Saab y dio a cinco estudiantes y a un maestro después, como ya sabemos, se suicidó. Escuchemos a Gerardo Márquez. Él es el fiscal del estado de Coahuila. La conducta omisiva que tiene que ver con haber sido negligente en la tenencia de armas de fuego en un domicilio particular en donde eventualmente también cohabitaba un menor de edad. El abuelo José Ángel tiene 58 años. En este momento está en la fiscalía, está siendo interrogado. Él no tiene antecedentes criminales, pero no era policía ni militar como para tener armas. Sin embargo, no está prohibido que él tuviera esta posesión. No se sabe en este momento tampoco si el niño tenía algún tipo de problemas en casa o de carácter psicológico. No se sabe si se portaba de manera extraña como para suponer por qué pudo haber cometido este ataque. Aunque el día del tiroteo le dijo a sus compañeros, él les dijo literalmente, este es el día. Hay que recordar que tenía buenas calificaciones y que no sufría ningún tipo de acoso. Aunque vivía con sus abuelos porque su madre murió hace poco y su padre permanece ausente debido a su trabajo. Finalmente, el homicidio por omisión es considerado un delito grave, por lo que si el abuelo es encontrado culpable, podría recibir una pena de más de 20 años de prisión. Paulina. Gracias por este reporte, Raúl Torres, desde México. Ahora vamos a Guatemala, porque ese país tiene nuevo presidente. Se trata de Alejandro Yamatei, un médico conservador en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y del aborto. Pero esta tarde el nuevo mandatario rendirá protesta al cargo y posteriormente va a estar listo para hacer frente a uno de sus primeros desafíos, que es el Acuerdo de Cooperación sobre Asilo firmado con Estados Unidos por su antecesor Jimmy Morales. Hay que destacar aquí un dato muy importante. Alejandro Yamatei inicia su periodo como presidente de Guatemala gobernando con minoría en el Congreso de ese país. Mire, se llamaba Edgar Moncayo, tenía 71 años de edad y nunca, jamás pensó que moriría en las escaleras de la pequeña vivienda de la que era propietario en el distrito neoyorquino de Queens. Este hombre acudió a ese lugar para cobrarle a su inquilino una renta trazada y justamente ahí se desató todo. Pero para tener más detalles sobre este caso, nos acompaña esta tarde Lourdes Hurtado. Lourdes, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, cómo fue que ocurrió todo esto. Muy buenas tardes, Paulina. Así es, las imágenes son perturbadoras. Un video de una cámara de seguridad captó el momento en que Edgar Moncayo, de 71 años, forcejea con dos sujetos en la entrada de una casa en Queens, Nueva York, mientras él está hablando por celular. El hombre originario de Ecuador intentaba cobrar la renta al inquilino de su propiedad, pero entablaron una discusión que culminó cuando el sujeto lo empujó por las escaleras. Escuchemos. Llama a la policía negra. Por respeto a la familia, no mostramos el momento del impacto, pero desafortunadamente le costó la vida. El inquilino es Alex Garcés, de 23 años de edad, quien aparentemente le debía el último mes de renta, aunque apenas se acababa de mudar a la propiedad. El New York Post reportó que inicialmente le dijo a la policía que la caída fue un accidente que sucedió mientras intentaba sacar un colchón por la entrada, pero el video evidentemente muestra otra historia. Vecinos lamentaron la muerte de Moncayo, a quien describen como un caballero y un hombre de familia. Don Edgar era una persona tranquila, muy trabajadora, muy de familia, siempre estaba con sus hijos, siempre lo venían a visitar, dondequiera que le veíamos decíamos vecino, ¿cómo está? Y él saludaba siempre con su esposa, es lo que nos da mucha tristeza, porque él siempre andaba solo con su esposa. Y ahora saber que ella se quedó sola, nos da mucha impotencia y tristeza a la vez de cómo pasaron las cosas. Amigos de la familia dijeron también que Moncayo deja atrás una esposa, dos hijos y varios nietos. Una muerte muy lamentable, Paulina. Lourdes, ¿y qué pasó con este inquilino, este joven inquilino? Hasta ahorita lo que sabemos es que la policía lo ha arrestado y ya ha sido acusado de homicidio involuntario, Paulina. Bueno, un impulso que lamentablemente le cambió para mal la vida. Así es. Gracias por la información, Lourdes Hurtado. A ti, Paulina. Vamos a cambiar de tema radicalmente, porque el escándalo por el robo de señas de los Astros de Houston ahora tiene en la mira a Alex Cora, el gerente de los Medias Rojas de Boston. Y es que Cora era entrenador o coach de banca de los Astros en el año 2017, cuando los jugadores usaron una cámara en el centro del campo para descifrar los lanzamientos de los pitchers rivales. Bueno, pues el día de ayer los Astros despidieron a su gerente general y a su gerente deportivo luego de que la Liga lo suspendiera por un año y también multará el equipo con 5 millones de dólares. Ya que estamos hablando de dinero, más dinero para construir el muro. El presidente Donald Trump planea destinar 7.200 millones de dólares adicionales para la construcción de un muro en la frontera suroeste. Esto es cinco veces más de lo que autorizó el Congreso para este 2020. Y según documentos internos obtenidos por el diario The Washington Post, los fondos los sacaría del Departamento de Defensa, pero este dinero también saldría de las actividades antinarcóticos y de proyectos de infraestructura militar. Le cuento que una nueva caravana de migrantes salió de Honduras rumbo a los Estados Unidos. Esta nueva caravana fue convocada a través de las redes sociales y al parecer a quienes se unen a ella pues no les parece importar la amenaza de ser deportados desde México cuando lleguen a la frontera. Cristian Rodríguez nos informa al respecto. Tal y como hicieran las caravanas anteriores, este nuevo éxodo de hondureños saldría desde la terminal metropolitana de autobuses de San Pedro Sula atendiendo una convocatoria hecha a través de las redes sociales por personas con intereses políticos, según defensores de los derechos humanos. Tenemos un sinfín de problemas, pero creemos que el migrar solo estamos siendo presas de un grupo organizado que nos incentiva a tomar un camino que no es viable para ningún hondureño. Pero ni esto, ni la amenaza del gobierno mexicano de deportarlos logra frenar a los hondureños que se van en busca de un mejor futuro lejos de su país, pese a que la mayoría de ellos no logra su objetivo. De 100 personas que salen, entre 60 y 70 por ciento están regresando nuevamente al país. Y es que los riesgos a los que se enfrentan son muchos, y eso es algo que saben muy bien quienes en algún momento contemplaron la idea de irse. Yo les aconsejo mucho de que traten de mejor obtenerse, porque ahí en el camino muchos peligros hay, el robo, la violación y todo eso. Solo el año pasado regresaron deportados a su país unos 105 mil hondureños. Acá en la terminal de autobuses es donde la caravana está siendo convocada, y quienes decidan sumarse a ella enfrentarán la intensa política migratoria del gobierno de los Estados Unidos, que ha separado a miles de familias y obligado a Honduras, Guatemala y México a brindar refugio a los migrantes que lleguen a su territorio. Desde San Pedro Sula, Honduras, Cristian Rodríguez, Noticias Telemundo. Este 2020 es un año muy importante, no solo porque es un año electoral, sino también porque se va a realizar el censo de población en este país. El próximo primero de abril, todas las personas dentro de los Estados Unidos van a ser contadas, lo que va a servir para designar servicios, desde hospitales, incluso hasta escuelas, o también el número de congresistas que puedan representar a ciertas áreas del país. María Olmedo Malagón es gerente del programa de comunicaciones del censo 2020, y esta tarde nos acompaña precisamente para hablar de los nuevos esfuerzos que están dando a conocer hoy para asegurarse de que todos seamos contados en este país. María, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Paulina, gracias por tenerme. Al contrario, a ti por esta información que es valiosísima, ¿cuáles son las comunidades más difíciles de contar y cómo es que están llegando a ellas? Pues tenemos una variedad de comunidades en el país que son difíciles de encontrar. Esto es un país de más de 300 millones de habitantes, así que como te podrás imaginar, hay muchos retos. Están las personas que no hablan bien inglés o no hablan inglés, están las personas que viven en áreas rurales o áreas muy urbanas, particularmente en edificios donde viven muchas familias, están los hogares donde viven varias familias bajo el mismo techo, y también hogares que tienen niños de menos de 5 años. En todos estos grupos tenemos a los hispanos. Los hispanos pueden ser inmigrantes que a lo mejor no tienen el conocimiento del idioma inglés o piensan que no deben ser contados o nunca han experimentado un censo antes. Puede que vivan varias familias bajo el mismo techo y no sepan cuál de todas las familias debe ser contada, que es todas, o simplemente piensan que a lo mejor no es importante contar a su niño pequeño, lo cual es muy importante para los servicios para esos niños. María, mencionas a los migrantes. ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que en este clima antimigratorio pues tienen miedo de hacerse contar o incluso de informar sobre su situación en este país? Lo que yo digo todos los días cuando me reúno con estos grupos o con quienes nos representan es que no deben de tener miedo. La oficina del censo por todos los años, más de 200 años que ha existido, siempre ha estado regida por algo llamado el título 13 de la ley federal que garantiza que nosotros tenemos que mantener la privacidad y confidencialidad de los datos de todo el mundo en la población. Eso incluye a los inmigrantes. Cada empleado del censo, desde los enumeradores hasta el director del censo, está expuesto a cinco años de cárcel y 250 mil dólares de multa si da los datos de una persona, así que no deben de tener miedo. Al contrario, los datos del censo se usan para las escuelas, para las clínicas de salud, para servicios envejecientes, para transportación desde carreteras hasta transportación pública e incluso para los servicios de responder a emergencias. Así que yo siempre digo, el miedo no debe ser a llenar el censo, el miedo debe ser a que su comunidad no tenga los recursos necesarios para atender las necesidades particularmente de sus niños o de los ancianitos que están en su hogar. María, no solamente nos van a contar, también ustedes están ofreciendo trabajos. ¿En qué consisten estos trabajos y quiénes pueden participar? Sí, estamos aceptando solicitudes. Necesitamos que más de dos millones de personas soliciten a los trabajos con el censo del 2020. Es bien importante porque nos gusta contratar gente de la comunidad para que las personas se sientan en confianza cuando están llenando el censo, cuando hay alguien en el vecindario conduciendo el trabajo que nosotros tenemos. Es muy importante que sea uno de los vecinos, alguien que conozca y que la persona sea bilingüe. Nos gusta que la persona hable el idioma de esa comunidad. Así que exhortamos a todos los latinos que nos están escuchando a que por favor vayan a 2020census.gov, 2020census.gov, diagonal jobs, J-O-B-S. Ahí está la invitación, María Olmedo Malagón. Muchísimas gracias por esta información. Vamos a hacer una muy breve pausa, pero al regresar en Noticias Telemundo Mediodía ya son 70, señores. 70 las muertes por gripe en California desde septiembre pasado y es algo que está preocupando y mucho a las autoridades. Además, la tierra se abre en China, acabando con la vida de varias personas. Las imágenes al regresar. No le caen. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias porque al menos 70 personas han muerto por gripe en California. La mayoría en el condado de Los Ángeles desde que se registró el primer caso el pasado mes de septiembre. En el mismo periodo, pero del año 2018, se registraron 52 fallecimientos y esto es un dato que está preocupando seriamente a las autoridades sanitarias. Francisco Fajardo nos explica detalle. ¿Qué tal, Paulina? Este invierno la gripe golpea fuerte en la mayor parte de los estados del país. Estamos hablando de 4,800 personas que han perdido la vida desde el mes de octubre a la fecha según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y casi 90,000 hospitalizaciones también en todo el país por esta causa. En California la situación también es bastante crítica. Se reportan por lo menos 70 personas muertas y expertos de la salud aseguran que esta temporada se ha distinguido a la de años pasados por el aumento temprano en una cepa del virus B o victoria que afecta principalmente a niños. El llamado sigue siendo el mismo a seguirse vacunando. Aún no es tarde para hacerlo y también a tomar algunas medidas de precaución como lavarse las manos, taparse la boca al estornudar y mantenerse en casa si es que usted resulta enfermo. Y es que se espera que el pico de la gripe tome su peor parte durante el mes de febrero y aunque expertos generalmente estiman que esta temporada termina durante el mes de marzo o abril, este año en particular podría extenderse hasta el mes de mayo. Es lo que tengo desde California. Te regreso contigo. Gracias Francisco por el reporte. Vayamos ahora a China. Lo que va a ver a continuación ocurrió en la ciudad de Shining, en el noroeste de ese país asiático. Un socavón se tragó literalmente un autobús y también a varios peatones, seis de los cuales perdieron la vida. Este hecho ocurrió frente a una parada de autobús justo junto a un hospital y ahí este vehículo se hundió hasta la mitad y posteriormente se produjo esa explosión. Esta clase de accidentes lamentablemente son frecuentes en esa zona porque debajo de muchas calles existen tramos de tuberías y desagües como resultado del rápido desarrollo urbano en ese país asiático. Al volver en Noticias Telemundo a mediodía, un error dispara la popularidad de un diseñador mexicano que se presentará con sus creaciones étnicas en Nueva York. Y no le tienen miedo a nada y se atreven a cruzar la Puerta del Cielo en China volando con unas alas muy especiales. Las imágenes en minutos. Un error lanzó a la fama al diseñador mexicano Alberto López, originario de Chiapas, quien exhibirá sus prendas en la ciudad de Nueva York, pero no donde en principio se creía. Le explico. Inicialmente los medios de comunicación creyeron que los gabanes y huipiles elaborados por Alberto estarían en la famosa Semana de la Moda de Nueva York, pero en realidad sus creaciones serán exhibidas en un evento dedicado a enaltecer los trabajos de las comunidades indígenas de América. Este evento es el American Indian Fashion Through the Feathers, el cual se va a realizar el próximo 2 de febrero. Pero vamos a darle la bienvenida a este espacio al diseñador mexicano Alberto López Gómez. Alberto, muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros, Alberto. Tus prendas son una belleza, pero hay que agradecerle a ese error porque ganaron popularidad a partir de esa confusión, ¿cierto? Sí, sí, claro. Porque también está relacionado también con Fashion Week. Entonces, es el trabajo que hacen. Entonces, yo estaba confundido también. Entonces, porque yo lo entendía que es en Fashion Week, pero se llama Fashion Through the Feathers. Entonces, está relacionado también en Fashion Week. De una u otra manera están relacionados. Entonces, esa es una excelente noticia. Pero tú perteneces al pueblo tzotzil, que habita en el centro norte del estado de Chiapas. Para quienes desconocen esa región, los tejidos y los colores en esa zona son muy característicos. Cuéntanos, ¿te sirvieron de inspiración al momento de diseñar tus prendas? Claro que sí. Mira, la verdad, sí, estoy muy agradecido con los trabajos que nosotros estamos haciendo porque la verdad tiene una inspiración muy importante. Tenemos una cultura como pueblos indígenas aquí en Zona Altos de Chiapas. Explícanos un poquito en qué consisten tus creaciones para quienes aún no las conozcan, Alberto. Estamos como trabajando para poder rescatar los brocados antiguos y también de lo que se ha perdido hace 57 años. Entonces, eso es lo que estamos rescatando, el brocado también por la inspiración de los ancestros, de los antiguos también. Esos bordados que son una belleza, toman de verdad bastante tiempo elaborarlos. Pero, Alberto, vendrás a Estados Unidos no solo para estar en Nueva York presentando tus diseños, también vas a estar participando en The Mexico Conference, que se organiza en la Universidad de Harvard. Cuéntanos, ¿cuál va a ser tu aportación en ese evento? Exactamente, sí. Ya pronto viajaré, viajaré ya pronto. El tema se va a hacer sobre todo la conferencia es la cosmovisión de los pueblos indígenas. ¡Qué maravilla! Alberto, a mí me llama mucho la atención que antes de dedicarte al diseño de modas, tú eras agricultor. Por favor, explícame, ¿en qué momento diste ese giro tan radical? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Y cómo ha sido ese camino? Porque no ha de haber sido nada fácil. La verdad es un poco complicado, pero gracias a Dios estamos logrando, junto con las compañeras, gracias a mi hermosa mamá, que me apoyó bastante, que me enseñó a tejer toda esta parte. Entonces, estoy luchando para poder apoyar a las compañeras de las comunidades. Pues felicidades a tu mamá por indicarte el camino hacia la moda y, pues, mucho éxito, mi querido Alberto. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a ustedes también. Gracias a ti. Mire, lo que verá a continuación parecen imágenes sacadas de una película de ficción, pero pertenecen a la vida real. Son dos temerarios pilotos franceses equipados con alas propulsadas que lograron atravesar la famosa Puerta del Cielo en China, en la provincia de Hunan. Primero saltaron de un helicóptero y posteriormente volaron con alas de fibra de carbono, alimentadas por cuatro reactores. Que escuche, pueden alcanzar una velocidad de 250 millas por hora. Sin duda, esto es una proeza cargada de emoción y de sorpresa entre quienes vieron en vivo este hecho, que ha de haber sido maravilloso, y captaron este momento en video que ahora compartimos con todos ustedes. Hasta aquí las noticias de este martes mañana. Aquí los esperamos al mediodía con más información. Que pase una excelente tarde. Trump ha resaltado que todos nuestros soldados están a salvo, dijo que siguen evaluando opciones para responder y también anunció nuevas sanciones contra Irán que parece haber cesado.